FM 89.1 Radio Universidad Tenemos el placer de encontrarnos en una charla, una charla íntima con el cuerpo directivo del club social y deportivo Casanova. Estamos con tres de sus integrantes. Tenemos a Diana Eivers, al señor Atilio García Mateos, tesorero, y al presidente, el señor Hernán Eslotauer. Muy buenos días para todos. Bueno, cuéntenme un poco cómo los viene tratando la pandemia. No somos ajenos a ninguno de los inconvenientes que está teniendo toda la sociedad y cualquier institución como la nuestra. Estamos con puertas cerradas, sin acceso a la gente, solo con trabajo hemos mutado todo lo que es el servicio a la comunidad o todas las fracciones a la comunidad. Y bueno, los pocos recursos que podamos generar desde ese punto de vista o de esa sección, tratar de trasladarlo a nuestro personal, a todos los gastos que seguimos teniendo como todo ciudadano, como toda empresa que pueda haber o como todo club. Claro, igual yo creo que el club Casanova hace bastante para seguir el vínculo con sus socios, con esto de las clases en vivo, con esto de, por ejemplo, una feria que en un ratito Diana nos va a comentar de qué se trata, de las ferias virtuales, o sobre todo estando adelante de las causas sociales como fue para el día del niño, el día de la niñez. Nosotros institucionalmente, hace tiempo ya que nos planteamos a nivel de comisión directiva, que somos la gente que hablamos del club, es que vamos a tener siempre una parte deportiva, una parte cultural y una parte que decimos que es social. Esta parte social es la que de a poquito nos vamos moviendo, es que es más fuerte como rama dentro del club. Si bien sabemos que tenemos muchas acciones que son dentro del club, lo que queremos es como romper las paredes y llegar de una manera más directa a la sociedad. Dentro de esto, hace ya un par de temporadas que venimos ensayando un día del niño, donde vamos abriendo cada vez el acceso, primero lo hicimos de manera privada con los chicos del club, después se les abrió la puerta a los hermanitos, ahora la idea era transformarla y que podamos abrir las puertas del club para todos los vecinos, la parte social que tienen ellos como vida. Entonces dijimos, bueno, regalemos para que también, como nosotros vamos a festejarlo, hace otros chicos que puedan festejarlo. Lo hicimos en La Conecta, nació en La Conecta. Me quedo con esto que comentabas de la apertura hacia el barrio, porque ustedes también, antes de la pandemia obviamente, daban clases en la plaza, por ejemplo de Casanova. Entonces esto es estar siempre en contacto y de vuelta, ir teniendo conexiones con otras asociaciones, con otros clubes, como en el caso del Club Almirante Bronco, en el tema de las colonias de vacaciones, que el cierre de las colonias se hizo en el Club Almirante, de saber que hay una red de cooperación por el bien del barrio. Todos estos tipos de asociaciones, Sociedad de Fomento, Centro de Fumilados, los clubes como nosotros, en realidad es un club social, obviamente, es un montón de gente que tiene un servitivo de pertenencia en algo y que tiene una visión común con respecto a la sociedad. Pero un grupo de gente queriendo juntarse. Nosotros queremos volver a eso, es decir, que el club sea un centro donde la gente se pueda juntar para distintas actividades, y que pueda venir a distraerse, y de nuevo ese centro de reconexión entre los vecinos, que no sé, inseguridad, problemas del día a día, hace que se vaya desvinculando la gente. Y esto de hacer algo más grande es lo que también ustedes vienen gestando, ¿no? Porque el Club Casanova ya cumplieron 68 años y cada vez va tomando más espacio físico y más espacio y llegada a la gente. Y ahora acá quiero hacer un viaje en el tiempo, y me voy al compañero, el tesorero, el señor Atilio, que prácticamente nació ahí emparentado con el club. Y quisiera saber, Atilio, cómo es que usted ha llegado o ha comenzado a ser parte de esta institución. Nos acercamos un grupo de comerciantes hace muchos años, en el año 90, a hacer deporte al club. Y bueno, empezamos a quedarnos acá, y bueno, hasta el día de hoy estamos. Nos invitaron a formar parte de la comisión, estaba de presidente el padre Hernán, después empezamos a tener ese sentido de pertenencia que nos hace quererlo cada día más. Ahora no te sacan ni con orden judicial a vos de ahí, Atilio. No, la verdad que no, la verdad que no. Y bueno, todos esos son recuerdos imborrables. Sí, el orgullo, ¿no? Demostrar este es mi barrio, este es mi lugar, esto es lo que fueron gestando alrededor de todo este tiempo. Lo que tiene también el club Casanova, y acá me voy hacia el otro extremo de la entrevista Zoom que estamos haciendo a la compañera del otro lado, es que además de ser un centro de encuentro, un centro deportivo, cuna de deportistas, y entre otras cosas, también están ayudando y han ayudado a los emprendedores de la zona. Y ahora, a pesar de la pandemia, lo siguen haciendo, y lo están comenzando a activar nuevamente, el tema de las ferias. Mirá, la verdad surgió hace ya dos meses más o menos la idea, porque bueno, como ya veníamos haciendo ferias, tenemos a muchos emprendedores en nuestras redes, y bueno, obviamente como al club le está costando toda esta situación, veíamos que a los feriantes también, y bueno, si bien es totalmente distinto hacer una feria a través de las redes, planteamos la idea, y la verdad que los emprendedores súper agradecidos, entonces la idea es que a través nuestra puede llegar un montón de gente, y ojalá tengan mucha mayor venta. Así que por eso lanzamos ya hace 20 días más o menos el tema de la feria online, que tiene fecha ahora el 19 de septiembre. Si alguien se quiere anotar, ¿cómo tiene que hacer? Se puede contactar con nosotros a través del Facebook Club Casanova, o el Instagram Club Casanova, y ahí, o si no, a través del WhatsApp del club. Nos envían, nos comentan de qué es su emprendimiento, qué es lo que realizan, porque obviamente tratamos de que no haya mucho del mismo producto en una sola feria, le damos lugar para la próxima, nadie se va a quedar afuera. Y ahora, como para cerrar y vuelvo al señor Hernán, ¿cuáles son las expectativas para este futuro incierto? Primero es, ante todo, no tener que usar el centro de aislamiento que somos con ninguno de los vecinos. Eso sería lo primero que espero. Que no tenga que usarse, que nos den la posibilidad de volver a tomar posesión del lugar, y de alguna manera ya reestructurarnos como institución, y siempre lo que pensamos es llegar a más gente. Entonces, nuestro paso es volver a ser un club, es decir, volver a ser el centro de contención, de ganar la parte libre, el aire libre del barrio, y presentar un proyecto que nos permita hacer club para ir a mí. La única manera que vamos a poder encontrar, de volver a contener a más gente, es estar en las calles, de volver a estar en los lugares públicos. Pero sí, la teoría de, no sé, yo, grados, finales, caminatas, todas controladas por un profesor, todo al aire libre, creo que ese es el paso que se nos ocurre, que podríamos llegar ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta charla, por abrirse a nosotros, a Sexto Día, a la radio de la universidad. Esperamos que pronto volvamos a estar juntos, y volver a reunirse, estar en contacto con la gente, porque es algo que nos hace falta a todos. Para que lo podamos hacer, si nosotros, el club es el barrio, somos el club del barrio, bueno, la verdad que, estamos haciendo un teatro que quedó parado, pero, cuando tengamos el teatro, le vamos a dar la alternativa a la gente, que pueda no tener que ir a Capital, para que pueda ver el teatro, bueno, será una alternativa más para la gente, que no tiene la manera de moverse, el club tiene que estar con eso. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.